Dicen, 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 loco más que vamos a la discoteca, a desacatarnos, hay esas mujeres que en la pita la pasamos, no le para nada, vamos a todo a mi hermano y monta de mi. Loco más que vamos a la discoteca, a desacatarnos, hay esas mujeres que en la pita la pasamos, no, no, dice así yo. Yo, vengo el maquinado, vengo en busca de una chica, que no sea jamón y que se pare en la chica, que no pida mucho y que sea de copacita, rubio, joven, blanca y bonita, que te da la boquita, como una fresa, y con toda la brasa me estén con la fuerza, que tenga la espalda, que da de fe, y si hay que hacerlo haciendo, se le caiga la, mujeres tranquila, nadie más arriba, van a hacerle cuenta, que este es la medida, yo soy millonario, pero no me pida, tengo en un millón cuando llueva pa' arriba, quédate tranquila, monta en mi fila, no bajes pa' acá, sin la pita la pasada, me gusta pala rosa, no me aceito arriba, que cuando me abraza no me apete cojodrilla, y monta de mi. Para la discoteca, para desagotarnos, para esas mujeres que en la pita la pasamos, no le paga la boda, no vamos a tomar mierda, no importa te vi, loco cuando vamos, para la discoteca, para desagotarnos, para esas mujeres que en la pita la pasamos, no le paga la boda, dicen, dicen, oh. Hoy yo cojo chile, cojo lo que sea, puede ser bonita, y también puede ser fea, lo que me interesa es quitarle la gorea, y en el chiqui chiqui sabe como se menea, yo he estado con mujeres, he estado loca libre, este es la maldita, a la más horrible, he estado con poderos, este es tiempo libre, también con mamada, pues la rosa y este. Hoy eres tranquila, dame más saliva, andas de cuenta, esta es la bebida, y se ofrece mal, porque tu cuyo eres más puta, y ya tú sabes que tú eres más diferente, todo el mundo activo, ya tú sabes el dictativo, los peruanos, todo el mundo activo, los cubanos, todo el mundo activo, los italianos, todo el mundo activo, los pureños, todo el mundo activo, dominicanos, todo el mundo activo, y ya tú sabes papá, que yo soy el asesino. ¡Fran, ya, ya! Todo el mundo no se ve gustando esto Dice así Así, gómero, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Mami, ya tú me estás matando Ay, mi padre Este colombiana Parece de sal Ya tú sabes que lo que yo soy tu pana La gente italiana Con la peruana Y ya tú sabes Viento y santo